¿Qué es la pretemporada? Bastante bien. Creo que para ver tantos cambios en la plantilla, de cuerpo técnico y demás, creo que se han adaptado muy bien los que han venido nuevos y los que llevamos aquí ya una temporada nos hemos encargado de que el recibimiento fuera bueno y que se ha adaptado lo más rápido posible. Yo creo que lo hemos conseguido. Como has visto, la pretemporada creo que ha sido bastante buena. Bien, lo he dicho siempre, estoy muy satisfecho con el nivel de los jugadores, con el equilibrio que hay en la plantilla, con la competencia. Las herramientas son buenas para manejar diferentes sistemas, para manejar diferentes contextos en los partidos y satisfecho en definitiva. Bueno, lo felicité más que nada porque sé que es muy complicado. Traer jugadores de nivel a una categoría como segunda ref y al final jugadores que vienen de primera ref y demás, que al final miran en este equipo más potente, a lo mejor por nombre o por lo que sea, y conseguir que venga a este club que está en crecimiento es una pasada tener a Rubén Mesa, tener a Borja, no sé, puedo decir nombres y no parar. La verdad que es un lujo para este club y por eso le felicité. Bueno, pues está claro que los primeros partidos siempre son los más complicados de llevar al análisis, pero bueno, tenemos información, tenemos partidos de pretemporada. Lógicamente conocemos a jugadores de años anteriores, conocemos muy bien al entrenador también. Bueno, es un campo complicado donde el ambiente influye mucho, donde las dimensiones, sobre todo el terreno, influyen mucho. Y un equipo muy intenso, un equipo que yo creo que el sello de identidad del entrenador, pues el equipo lo lleva, lo tiene bien interiorizado y va a ser un partido sin duda complicado. Sí, bueno, es un campo bastante complicado, un campo donde la gente aprieta, con dimensiones no muy reducidas, pero está cerradito y bueno, va a ser complicado, tú sabes, el primer partido, va a ir mucha gente segura, fuera de casa. Pero bueno, nosotros tenemos que ir a cualquier campo a ganar y como te he dicho antes, la ilusión que tenemos estamos deseando de que llegue el domingo e intentar sacar los tres puntos. Siempre, siempre, independientemente del objetivo que tenga un equipo, empezar una liga con tres puntos siempre es importante. Creo que el inicio te va a marcar esa dinámica positiva que puedas coger y que encima refuerce todo lo que has hecho hasta ahora. Sí, bueno, siempre empezar bien es importante, pero hay que estar tranquilo. Yo creo que, como te he dicho antes, tenemos un buen equipo, el ambiente es bueno, la primera jornada fuera de casa, un campo muy complicado, un rival duro. El fútbol a veces no te premia con lo que a lo mejor merece y bueno, pase lo que pase, es la primera jornada. Tampoco te puedes volver loco si ganas ni tampoco si empatas o si pierdes. Hay que estar tranquilo, tener las ideas claras, saber dónde queremos ir, dónde queremos llegar. Tenemos una ilusión enorme, que es lo importante y a partir de ahí pues ya nos seguiremos viendo a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Básicamente lo tenemos muy perfilado ya, pero bueno, nos queda todavía una sesión de entrenamiento, pueden pasar muchas cosas, puede haber cambios todavía, pero bueno, lo lógico y la realidad es que lo tenemos muy orientado ya. Pues te puedo decir que es uno de mis mejores momentos de mi carrera. Tengo una ilusión enorme, una responsabilidad enorme de llevar al club a una categoría superior porque yo creo que se lo merece. Después de quedarnos fuera el año pasado de los play-off, tengo una ilusión enorme y yo creo que con el granito de arena de cada uno vamos a conseguir grandes cosas este año. ¡Gracias!